Estuvimos aquí en el Boulevard Juan Pablo II, vinieron escuelas como la Walt Disney, que es de aquí del sector, una escuela preprimaria, el Instituto Hall y muchos otros establecimientos educativos, empresas, fundaciones, que vinieron a apoyar y a decir que somos más los que estamos por el medio ambiente, los que estamos por el bien de la ciudad y los que queremos que esta ciudad esté bella, linda para la salud de todos. Después de la consternación sufrida la semana pasada por el terrorismo ambiental. Debemos ver que alguna cosa negativa, dramática, que no debió haberse acabado, pues tenemos que sacar lo positivo de eso, que no vuelva a suceder, porque ha estado sucediendo en otras partes de la ciudad y entonces, bueno, pues ahora ya todo el mundo conoce las consecuencias de hacer una barrabasada como esa. Pero lo que queremos es seguir logrando la meta de 500 mil árboles al año en la ciudad de Guatemala. Por de pronto ahorita festejemos y celebremos que nos acompañó la primera dama también. Estábamos plantando árboles y me encantó, porque adoro cuidar al planeta y todos los árboles que me rodean son mi vida. Cuando destruyeron esto sentí como si me rompieran el corazón, pero cuando lo reparamos me sentí feliz. Estaba construyendo lo que otros destruyeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!